Ok, ahora sí, concentrémonos en encontrar este Input que tiene el Name Queue. También podríamos incluir en la búsqueda el filtro de Placeholder, es decir, que también encuentre el campo que tenga como Placeholder esta cadena. Esto que acabo de sombrear, título, autor o ICBN. Vale, entonces, a ver, listo, escribamos aquí en el código, encuentre el Input, bueno, además del Driver necesitamos el título. De lo que estamos buscando. Encuentre el Input con Name Queue y escriba el título. Básicamente sería esta cadena. Entonces, primero que lo encuentre. Escribamos aquí en Queue, vale, que le envíe el título y luego que presione Enter. Presione el botón, presione la tecla Enter sobre ese mismo campo. Hay que importar esta clase especial que tiene, a ver, es Fix Using Copilot Explain, es esto, no, no es esta la importación como tal. A ver si, ahí está. Esa es la importación que necesitamos. Un commit que diga búsqueda usando un campo de texto. Ok, listo, esta página la vamos a cerrar, regresamos aquí, listo, y nuevamente, nuevamente presionamos el botón Buscar, a ver qué sucede. Debe aparecer en pantalla una nueva ventana del navegador web, por acá se ha abierto, veamos lo que sucede. Parece que hay un problema. Hay un problema, a ver, algo sucedió en el servidor. Falta pasar el título aquí. Esto es lo que hace falta. Ok, listo, entonces, con eso ya queda resuelto el problema, se reinicia el servidor, y podemos nuevamente efectuar otra prueba. Limpiamos aquí la terminal, presionamos Buscar, esperemos a que se abra el navegador. Vaya, hay otro problema, error 500, y ese error ocurre en el servidor. FindElementByName. Resulta que esta función es de la versión 3 o anterior a la 4, y la versión que tenemos instalada de Selenium es la 4, a ver, por aquí está, la 4.11.2, es el problema como tal. Básicamente, utilizamos la función FindElement. Y aquí le decimos ByName. Este By falta ser importado. Entonces, a ver, tan, QuickFix, vale. Ehm, tan, 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 a ver, este By no aparece aquí entre las opciones. Listo. Solución de problemas con funciones de Selenium. Listo. Podemos pasar a realizar otra prueba. Cerremos esta ventana. Ahí vamos de nuevo. Presionamos en Buscar. En breve aparecerá el navegador. Aparece en otro monitor. Tengo que mover la pestaña hasta aquí. Listo. Y ahí ya hace la búsqueda. Pegó el valor aquí en el campo. Y estos son los resultados. Son todos los resultados. Hay varias páginas. Vaya. Entonces, aquí habrá una opción que diga, dice, cuántos libros se encontraron. Cuántos aparecen por página. Dos, cuatro. Dos, cuatro. Seis. Ocho. Diez. 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 Diez por cuatro. Da cuarenta y ocho. Pero aún restan otras páginas. Aquí hay otro, digamos, otros tantos libros. Diez. 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 Bueno, no siempre hay la misma cantidad por página. Entonces, básicamente, bueno, ahí no hay nada. Básicamente, tendríamos que encontrar cuántos, cuántas de estas, cuántas páginas aparecen en el listado de, en los resultados como tal, en la parte inferior. Y seguramente, a ver, estos tienen algún tipo. A ver, page link. Ahí seguramente aparece el valor. Sería buscar cuántos elementos de tipo page link existen. Cuántos. A ver, busquemos aquí. Este es el buscador. Aparecen dos. Cuando estamos en la primera página, siempre aparecen dos. Pero, los dos que hay, no incluyen el que está seleccionado. Por ejemplo, este no tiene, no tiene, no tiene, no tiene la clase, pa, pa, en el link. La que estoy buscando aquí. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Básicamente, contar el número de elementos coincidencia de pack en el link más uno. Si el conteo es cero, quiere decir que solamente hay una página. Porque siempre va a existir, al menos una página. Busquemos por un libro que no exista. Bueno, aparece en temas relacionados, seguramente. Siempre va a aparecer algo, sea por algún tema que se mencione o por parte de las palabras clave que utilizamos para la búsqueda. A ver, Premiere, Premiere, YouTube, buscando palabras así al azar. Cuando no aparezcan ni elementos, por ejemplo, si aparece este contenido, lo sentimos, pero no encontramos lo que buscas. Si aparece este texto, significa que no hay búsqueda. O sea, que lo primero que tendríamos que verificar es si existe este valor, esta cadena. A ver, aparece no encontrado. Es decir, que si aparece el section, el section con id no encontrado, básicamente indica que nuestra búsqueda no tiene resultado. Recuerden que cuando estábamos en Fahrenheit, llegaba hasta la última página, la tercera, y ahí no había nada. A ver, también aparece no encontrado. No encontrado. No existe. Porque sí hay resultados. ¿Vale? Para que tengamos en cuenta. Entonces, nosotros sabemos que podemos llegar hasta aquí. A ver, esta es la primera página. ¿Cuál página es? Vayamos a la primera página. Tendríamos que, primero, validar que sí hayan resultados, y luego paginar. E ir guardando cada una de estas opciones. Lo que básicamente haremos en el siguiente video es explorar, explorar estas cajitas. Cada cajita. A ver. Esta es una cajita, esta es otra. Obtener cada una de ellas. Y de cada una, obtener el título. Ya lo sabemos. Obtendríamos el autor, obtendríamos, por ejemplo, la editorial, y otros datos que sean relevantes. Podríamos guardar esa información como otros datos, porque puede variar. Inclusive puede variar de librería en librería, principalmente. Ok, entonces, a ver, quiero verificar algo aquí. Que los cambios que hicimos, queden en el servidor remoto. Control-P Hasta la próxima.